Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a otro capítulo de este Obscure, donde lo habíamos dejado justo aquí, bienvenidos a otro directito en Twitch Canal de Mariachi, que luego como siempre será resubido al canal de Youtube del mismo tipejo Así que os invito a que deis un like, comentéis, compartáis, suscribáis y paséis del tema Así que vamos a darle Vamos detrás de un tío con una motosierra gigante No tiene, no me mola la idea la verdad, vamos a ver si tenemos un Munición de bengala A ver si con esto con él No Aquí es por dentro, creo ¡Hostia puta, me asusto! Vamos Vamos a hacerlo así, que si no ¡Qué susto! ¡Taco me ha dado! Coño, que le ha liado Que se cae, que se viene abajo Igual me pasó un poquito Espera, espera, antes de irte para allá vamos a ver esta puerta, ¿qué pasa? Mira, qué majo Esta puerta, Rey Muy bien, mandamos de vida Bueno, ahí, 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 vamos a tomarnos un botequín Un Red Bull ¡Oh! Toma Ya está, le hemos dado a todas Parece que sí Vamos a seguir buscando, espera A ver qué pone aquí Nada Nada, nada, nada Un bonito paño Sube ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Estás loca Espera Vamos a seguir explorando cosas Antes de hacer nada A ver qué hay por aquí Si podemos subir Ah, no se puede subir Vale Entonces sí Ya tienes que meter por ahí Vamos Bueno, pues aquí No Tengo que volver Vale Vamos a guardar Y vamos a entrar Y vamos a entrar a esa puerta Que Tiene pinta De que la vamos a liar De que la vamos a entrar Tiene pinta ¿A qué? ¿A qué? Tiene pinta Tiene pinta Esto es Tiene pinta Está todo chapao, tío. Mal rollito. Coge la escopeta en el penal a pegar tiros, que así no me coge. Bueno, un poquito de... Me hacía tiempo que no encontramos munición para la pistola, la verdad. Vamos a recargar todo. Vamos a dar unas vueltas a ver si encontramos más cosas. No hay nada más, no hay nada más, my friend. A ver, ¿dónde? Tiene pinta de que por aquí. Sí. Vale, todo está cerrado. Con lo cual, pues solo queda esta primera puerta. Tiene pinta, ¿no? ¡Epa! ¿Qué ocurre? What happened? Ah, no. Rompemos esto y bajamos por aquí. No caen nunca de pie, ¿eh? Es que ninguno... En fin. Lo más torpe es que... Me extraña que sigan vivos. No podemos entrar, bien. Hay rompidos cristales, por si acaso. ¡Eh, no! Espera, what? What happened? What? What? No. ¿Y la otra puerta? Bueno. ¿O está embarazada o se va a transformar en un monstruo? ¡Kenny! ¡Eso monstruo! ¡No lo hiciste! ¡No lo harías hacerle a Amy, ¿verdad? No hay atracción. Estén calma. Relácte. Necesitas atención médica. ¡No me importa! ¡Quiero que esto sea terminado! ¡Para todos de nosotros! ¡Vamos! ¡La cintura de la cintura se ha empezado! Tiene mala cara, ¿eh? Tiene mala cara. Sí, tiene mala cara la chiquilla. Vamos a dar una vuelta. Voy a inspeccionar un poco todo. Muy bien, aquí tenemos... ...para recargar. Está muy bien. Me gustaría entrar... A mí me da una puerta. Voy a inspeccionar. Más que nada, porque igual nos habíamos dejado algo. A ver si podemos entrar. Me va a decir que tururú, pero bueno. Ah, no. Mira, deja. Voy a ir a mirar esta puerta. Es que ya los bros están bloqueando la puerta. Y esta puerta también está cerrada. Ya está. Bueno. Vale. Pues ya está, amigo. ¡Azono en pozo! Me quedo más tranquilo. ¿Qué tal una motosierra? Pues no. No le gusta la motosierra para cortar eso. Eh... Hay una flor, ¿no? Una planta, ¿no? Por aquí, para guardar. Me hubiera aparecido a mí. Aquí, ¿no? No. ¿What? Ah, ahí. Voy a inspecturar un poco esto. A ver. Me imagino que tendré que volver. Así que todavía no vamos a guardar. Vamos, tío. Mueve. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué aparecen más bichos ahora? Cuida, que ha pasado bichos. Cuida. Cuida. Ataca y rompe, revienta. Yo te lo quito, yo te lo quito. Ya está, venga. Un Red Bull. Aquí tenemos, ¿qué hay aquí? Pistolita. Aquí hay otra cosa. Una llave. Lo que pasa es que no puede saltar. Ah, por aquí. Esta puerta. Esto es cuando hemos venido. Vamos a guardar, ¿no? Ahí estamos. Es que me está dando mala espina. Entonces vamos a perder un poco de tiempo. Vamos a mejorar el... El TSA ya está. ¿Y por qué no lo ha usado el tío? The flowers came from here, for certain. We need to eliminate their source. este me suena que es el patio del primer juego he venido a guardar porque es un caqueta así literalmente 700 kilos de escombro casi nada esto se podrá usar es lo que siempre dicen ¿qué se ha dado a hacer con el colegio? tiralo abajo, maravilloso coño vaya hostia pero no uses el quiero usar el taser, tío me voy a congastar i'm in top form esto pasa por poner lo de las bengalas, tío a la afuera con lo que yo te diga, le pegas a los monstruos vamos a especular un poco antes de abrir esa es la habitación del profesor no me suena me quiere sonar yo creo que sí no hay nada no tiene pinta de que haya nada pues vamos a la habitación del profe vaya hambre no lo tengo muy claro hey what's the matter with you puedo salir? sí, sí puedo salir y ahora que hago saliendo no sé tendré que venir con alguien con algún otro a un fortacho no, el fortacho el fortacho está polvorón uy, hostia me gusta irle a o tuve a ver eso, ¿qué? arriba hay para coger cosas con lo cual arriba se tiene que poder ir la medida es que tengo que venir con yo creo que sí ahora tengo que venir con el amigo con el acróbata vamos a ver pues vamos a dar una vuelta hasta buscarlo mira, tengo ahí una flash mira bien y esto de aquí yo creo que es el tío con el que se puede subir eso es un poco coñazo pero bueno vamos a ver el tiparraco vamos a ver bien bien ni tan mal por aquí puedo bajar sí, y poder saltar la puerta está bloqueada, imagino que bajo y ahora salto al otro lado venga, perfecto ahora podré subir y podré coger el red bull que hay aquí vale, y ahora ahora tenía que guardar el otro lado sí ahora es cuando tenía que se cae golpe hostia que torpes son tío no sé, no ponen las piernas o qué va madre que me trajo ahora puedo abrir el candado y ahora sería bueno poder guardar en la zona pero bueno es igual, tampoco no moriremos y ya está ya tenemos el objeto necesario para abrir la cadena y meternos en el colegio no 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 la pistola de bengalas muy bien está muy bien eso es que se la pondría el tío pero es que me da un palo qué No lo tengo claro Esa pa' dónde va Espera Espera, espera, tranquilo Así inspeccionando todo Tranquilamente, no tenemos mucha prisa La puerta está bloqueada, vale Y este, a ver, esto en algunos habrá que ponerlo Pero no tenemos la bola de munición, vale, habrá que buscarla en algún lado Vamos a ir arriba Sube Vamos a tomar un botiquín Más que nada porque Ya está, ya está Mi otra llave Tengo ya un montón de llaves La escuela plena de Lidmore fue clasificada como apta para su demolición ayer Declaró nuestro alcalde el señor Hadehoff El instituto, construido en 1902 por los hermanos Lennart Leonard y Herbert Friedman Aparentemente sufrían de sus problemas hidráulicos Un equipo de expertos fue enviado al emplazamiento Y descubrió que el sótano De la escuela estaba inundado Y que se había sentado Un tipo de infección parásita Los padres aprovecharon la ocasión Para sacar a reducir el tema de los estudiantes desaparecidos Misteriosamente a dicha escuela privada Es inaceptable Que se ignore el dolor de los padres de esta manera Declaró Mr. Craig El padre de una de las víctimas Que piensa que descubrir este asunto Resulta beneficio para mucha gente de las altas esferas Estanterías con más libros, libros, libros y más libros Bueno, aquí no tiene pinta de que haya Buscamos aquí Nada, vale Coño, que susto Túmbalo, túmbalo Ahora Vaya, me he puesto Me he puesto la tía para no gastar La taser Entonces aquí hemos gastado munición Muy bien Yo lo que no sé es La jeringuilla esta Bueno, ahí está La puerta está cerradita De aquí ha aparecido el monstruito este Espera, espera Vamos a bajar Vamos a inspeccionar esta zona Mira, un Red Bull Ah, qué bien Vamos a guardar Mola Ya no tengo que repetir todo eso Esta flor Esta flor es Especita ¡Gracias! ¡Vaya! Este es el laboratorio, aquí ya me acuerdo que hicimos algo Dinamita, muy bien ¿Y ahora? Hombre, pues dicho así, dicho así, dicho así, va a ser con dinamita, ¿no? Ya que te pones Mira aquí Igual me ha pasado, ¿no? Disparando aquí Bien He's hiding Well, I wish he would come out and just let us kill him Mucha caja, mucha caja, pero poco contenido Mira, aquí tenemos Dentro de otra gasolina Voy a ver una pequeña esnifada Esta caja es buena Venga la enorme Venga la enorme Ah, mira Tenemos una luz brutal No sé para qué, pero tenemos una luz brutal Lo que no es es Necesito Gasolina Gasolina Espero tener las cenazas todavía Sí Ahí tenemos la gasolina Venga Bueno, y tan mal Por aquí hay algo No, no tiene Aquí está No, no tiene No, no, no. Y ahora, ¿cómo salgo? My friend. Podríamos subir, ¿no? Te veo. A ver. Necesito un maestro cerrajero para abrir esto. O sea, que tengo que venir con el colega. ¿Y dónde, 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 dónde? Por aquí. Ah, mira qué bien. Perfecto. Eso creo que es el maestro cerrajero. Lo tenemos ahí que probablemente nos da algún Red Bull o algún botiquín que nos va a venir bastante bien. Voy a ir a la tía, que me está cayendo muy bien. Vamos, Rey. Open this. Vaya hambre. Son estas las que hay que abrir. Joder, tela. Espera un poco. La idea puede ser buena. Espera un poco. 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 la idea no es cuál es cuál me está pegando que no me deja este vale la primera me está pegando más mal que tengo ganzuas ahí como si no como si no hubiera mañana porque si no me queda me está pegando la primera otra vez esta no me pega esta tampoco ahora sí cuál me pega vuelve a pegar esta me pega madre que la trajo la idea es meter a ver si puedo meterla no what the fuck ahora sí ahora yo no qué me estás contando tío o sea necesito subir la última para esta idea puede ser buena a ver si puedo manipular esto sin tocar demasiado no 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 la última está bien la última está bien me estoy volviendo loco ya la cual es la que me está pegando esta tengo que subir esta esta vale me subo esta y ahora para coger ¿qué? una puñetera bengala la madre y me trajo en fin ahora vengámonos bueno si encontramos un punto de guardado o algo vamos a coger la pelotilla esta de aquí ya sigo con esta aquí estamos está bien puesto sí oh qué maravilla destrucción total plantas plantas no puede quedar mucho el tío está bien de vida munición y un botiquín y como subo hay munición y una plantita para guardar que nos va a venir francamente bien 18 de abril de 1903 estoy atrapado aquí en Lidmore mi cuerpo ya no puede soportar la luz después de haberme inyectado células de mortifilia está cambiando ya no me puedo mover sin duda dentro de poco ya no podré escribir más he fracasado en lugar de darme vida eterna la mortifilia me la va a arrebatar qué ironía dejo tras de mí a mi joven hijo Yididia los genes que le transmití durante su concepción ya estaban mutando así su madre y yo quisimos que viviese él es fuerte pero su estado mental es problemático a veces puedo ser muy agresivo mortifilia tiene poderes que sobrepasan mis predicciones mis emociones están cambiando el enfado crece en mí cada vez con más frecuencia me da que voy a tener que usar el amigo vaya tengo que volver tengo que ir con el amigo equilibrista en fin vamos a dar una vuelta ven aquí mi amigo cogemos guardaremos y dejaremos el capítulo ahí vamos a coger el chaval ven aquí i'm following ya vamos a coger Vamos, chico Para nada, dices que solo pueda subir este, pero bueno Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, creo que es un momento para acabar el capítulo No nos puede quedar mucho, nos tendremos que enfrentar probablemente al pasar la puerta Eso nos va a enfrentar al monstruito este de la motosierra Pero bueno, ya sabéis, un buen like, un buen comentario, una suscripción Sed buenos, nos vemos